SuperClean, fanáticos de la limpieza. Es el primer concierto de la temporada como ensamble. Ya tuvimos un concierto hace poquito con la Filarmónica, con la Orquesta Grande, pero acá en Barrioche tenemos dos ensambles que funcionan independientemente. Un concierto muy especial para mí, específicamente porque vamos a estrenar una obra que escribí yo, que se llama Evocaciones Sonoras, y una obra de Hindemith, que es una obra de entreguerras, muy intensa, y unas danzas brasileras. O sea, es muy variado del repertorio, pero muy particular, ¿viste? Muy interesante. ¿Cuándo van? O sea, ¿qué fechas son las que se van a estar presentando? Vamos a estar tocando este viernes en la Catedral a las 21 horas, y el sábado en el Zoom de Dinahuapi a las 20 horas vamos a hacer el mismo repertorio, pero, sin embargo, son salas muy diferentes, lo cual hay mucha gente que va a los dos, ¿viste? Porque en la Catedral todo retumba, resuena mucho más, en el Zoom es más seco, por lo cual capaz del mismo repertorio suena completamente diferente. Siempre es especial la Catedral, ¿no? Sí, la Catedral, te digo, yo esta obra que escribí es para cuerdas y gongs, cuatro gongs. Y cuando la escribía pensaba mucho en la Catedral por la sonoridad, me imaginaba a los gongs, ¿viste? Resonando en todo, en toda la Catedral, porque viste que el sonido corre muy rápido ahí, rebota por todos lados, y un poco la idea es esa, ¿no? Como invadir con esta sonoridad al público, que venga de todos lados el sonido. Es un evento para mí muy, muy especial, yo estoy acostumbrado a tocar, a dirigir obras de compositores, bueno, ahora se me da esta oportunidad que me parece que está genial, estoy muy contento y a la vez muy expectante, muy entusiasmado y muy a ver qué pasa, porque la obra nunca sonó en público, a ver cuál es la respuesta, cómo la gente lo interpreta, vos viste que la música, yo puedo escribir pensando en una cosa, pero la escuchás vos y quizás te genera otras cosas completamente diferentes, que me parece que es lo más interesante, ¿no? De que cada uno de alguna manera va a reaccionar en base a su persona.